¡Muy bueno chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Bueno, vamos a hacer, vamos a comentar el capítulo número 7 de que voy al office world, 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 world y pues nada, vamos a empezar, vale, nada más, bueno, primero vamos a ver cómo se va a llamar el capítulo 7, es el capítulo número 7 y va a haber, uno se va a llamar, quiero trabajar con, quiero trabajar si lo gane, si lo gane, o sea, el presidente se refiere. El otro, quiero ponerme Kaguya, quiero ponerme Kaguya, no sé, y el otro se va a llamar, quiero resistir a Kaguya. Mmm, pues, vale, del novio de Kashi Gawin, o sea, creo que es el, la chica esa que, o sea, el chico que se declaró a la chica esa con lo de la estrategia de la, de acordarla y ponerla frente a la pared, creo que es esa. Kaguya, que también tuvo una consulta de amor otra vez, o sea, la chica otra vez. Una vez más tratando de espiar a Kaguya, gracias al consejo de Shigane, pude salir con Kashi, Kashi Gawin, pero se dice que nunca he tenido las manos. Aunque, aunque ha pasado un mes desde que salí con ella. Eh, Kaguya está asombrada por la pregunta de bajo nivel, ¿cómo puedo conectar mis manos? Eh, Kaguya es increíble, pero Silver está, eh, aliviada de los problemas que pueden ser respondidos incluso si la experiencia tiene citas. Sin embargo, el consejo, si lo gane, es inesperadamente esta vez, pa, 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 no se sabe que lo vamos a continuar. Vale, nada, vemos aquí, vemos al presidente, al Kaicho, eh, Kaicha. Vemos al presidente aquí, no sé, dándole en plan, otra vez el consejo, en plan de, en plan de, toma, este es súper consejo, te va a valer. Vale, vemos aquí a nuestro Sasuke. ¿Eh? Mmm, son pocos imágenes, por cierto. No sé, ¿sabes que en plan de, edad ni una idea o es la mejor idea que puedes tener al presidente referente? En plan de, sí, está bien, presidente. Ishigami se llama, creo, el Sasuke. Vale, aquí vemos aquí a, ah, chica, no te pasas tan rápido, tranquilo, relájate. Vemos a Kaguya aquí, kakaguya, a chica, con un periódico en la mano. En plan, no sé, pero está feliz, se la ve feliz, o sea, que ha leído algo importante en ese periódico o algo así. Luego vemos aquí a Kaguya en plan se ha avergonzado, o sea, alguien ha que haber dicho en plan de algo relacionado con él, ella y el presidente. Y por eso está con plan, se ha puesto roja, o sea, la vemos claramente, deja pasarte, la vemos roja, 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 sonrojado por algo, bonito que le han dicho. O algo vergonzoso, pero bueno, es que lo veo muy corto, o sea, este capítulo lo veo muy corto, con pocas imágenes, este me va a parecer muy interesante, a simple vista. Pero en fin, ahí lo dejo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!